Mi vida está siendo maximizada mientras hablo la Palabra de Dios. La Palabra de Dios está maximizando mi vida. Ok, no voy a ser largo hoy. De verdad no pienso pasar mucho tiempo hoy. Solo quiero compartir algunas cosas que el Señor me ha dado por el día. No me gusta predicar mensajes en tiempos de Navidad, pero a veces tienes que hacerlo. Déjenme decirles, eso lo voy a compartir con ustedes esta mañana. Quiero hablarles un poquito acerca de Jesús. La razón por la que quiero hablarles de Jesús es porque creo que si podemos tener el entendimiento correcto sobre quién es Jesús y a quién Dios envió a la tierra y el propósito, podemos reconocer el hecho de que somos victoriosos en tantas maneras y que tenemos mucha victoria en Él. Déjenme intentar eso una vez más. Hay mucha victoria que el Señor nos ha dado a través de Jesús que tenemos que alcanzar la victoria que Él nos ha dado. Una de las cosas que tenemos que aprender es que Dios es un Dios eterno. Diga, Dios es un Dios eterno. Y Dios habla de la eternidad al tiempo. Así que el tiempo, el tiempo no atrapa a Dios. Dios habla de la eternidad hacia el tiempo. Así que lo que la eternidad hace, la eternidad afecta a tu ahora. Déjenme intentarlo una vez más. Dios habla de la eternidad, desde la eternidad. La eternidad afecta a tu ahora. Lo que Dios espera es que la vida eterna afecte tu vida natural aquí en la tierra a través de algo sobrenatural. Esto es un pasaje en la Escritura, en el libro de Hebreos, que habla sobre el hecho de que cuando tú has experimentado o probado los dones celestiales. Y lo que Dios ha hecho es que Él nos ha permitido, Dios nos ha permitido tener un sabor del cielo en la tierra. ¿Qué significa un sabor del cielo en la tierra? Primero tienes que reconocer que Dios creó toda esta tierra. Así que la atmósfera que Dios espera la atmósfera que Dios espera en la tierra es una atmósfera como la del cielo. Así que con eso, Dios espera una atmósfera celestial. Dios espera que el hombre continúe siempre en esa atmósfera como en el cielo. Pero a causa del pecado del hombre y porque el hombre no siguió el patrón de vivir la vida que Dios quería que él viviera, que él viviera, entonces las cosas tomaron otro curso. Ahora, desde la fundación del mundo, Dios ya sabía eso. Así que Dios ya tenía una respuesta seleccionada para traer al hombre de vuelta con Él. Yo quiero que usted escuche esto muy bien. Dios creó al hombre para compartir. Déjenme intentar eso una vez más. Dios creó al hombre originalmente para relacionarse con Él. Por eso es que Él caminaba con Adán y hablaba con Adán porque Él quería tener una relación con Adán. ¿Están conmigo? Ahora, en el libro de Génesis, capítulo 3, Cristo profetizó ya. Jesucristo está profetizado allí ya. ya se sabía que Él era la respuesta para la caída, que la respuesta vendría y la respuesta es actualmente Jesús el Cristo. Ahora, déjenme recordarle algo. Cristo no es el apellido de Jesús. A veces decimos Jesucristo y tú lo dices como que si fuera su segundo nombre o su apellido, pero es actualmente Jesús el Cristo. el Cristo significa el Mesía. El Mesía significa el Salvador, significa el ungido. Así que Dios envió su ungido para el ámbito de la tierra, para el rema de la tierra. Ahora, yo quiero que usted vaya a una escritura para que las escrituras puedan hablarles. Primero vamos a Mateos, capítulo 1. Mateos, capítulo 1. Gloria a Dios. Yo les motivo nunca pierda la vista y el foco del propósito de Cristo al venir a la tierra. Mateos, capítulo 1. Aleluya, el Cordero de Dios. Y yo quiero que vaya conmigo al versículo 19. Aquí es la situación de Jesús siendo profetizado por el ángel. donde Jesucristo había sido profetizado a través de un ángel. Y María, la madre de Jesús, estaba embarazada, pero embarazada del Espíritu Santo. Ahora, José, sin conocer al Espíritu Santo que no lo conocía, tenía en mente ponerla fuera, echarla fuera. en el ángel de protección ya antes de haber sido maravillado. ¿Tienes lo que? Entonces, mirad esto. En versículo 19, creo que. Versículo 19. Aleluya. 13, 18, así como esto. Ahora, la birth de Jesús Cristo fue en sus wives. Cuando, como su madre, Mary, fue esposa a Joseph antes de que se vinieron juntos, ella fue encontrada con el hijo del Espíritu Santo. Entonces, Joseph, su marido, siendo un hombre justo, ¿qué tipo de hombre? Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sus sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Quiero mostrarles algo a ustedes porque esto fue muy interesante para mí en el momento que lo encontré. Decía que José era ¿qué tipo de hombre? ¿Qué tipo de hombre era José? Un hombre justo. Así que Jesús, Dios tuvo que confiar en dos personas. Así que, y si José no hubiese sido justo, así que posiblemente Dios tenía que haber encontrado a alguien más en vez de María. ¿Escucharon lo que dije? Porque si tú estás lidiando con dos personas y tienes uno que es justo y otro que es injusto, tienes un problema. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Por eso es que muchas veces en nuestras relaciones tenemos muchos problemas a veces porque uno está tratando de ser justo y el otro no. uno está tratando de hacer las cosas bien y el otro no. No le importa sobre hacer las cosas bien. ¿Puede escucharme? Así que muchas veces lo que Dios quiere hacer a través de alguien puede ser detenido o escondido a causa de una relación incorrecta. Así que el José lo bueno era que José la iba a poner afuera la iba a sacar secretamente. Quédeme seguir en esto. José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús y llamará su nombre Él llamará su llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Eso es lo que significa Jesús Salvador. Entonces vean esto José es una forma de Salvador. Oh gracias Jesús porque la gente que Jesús usa para liberar Él lo conecta con una persona que tiene que ser similar a Jesús. Así que aún Moisés era un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque es un libertador es un salvador. ¿Puedes escuchar lo que estoy diciendo? Así que todo el punto es que Dios quiere que toda la humanidad sea salvada. Por eso Dios tenía un plan para salvar a la humanidad. Así que Dios dice que Él envió a Jesús que Jesús había nacido de María y su nombre tenía que ser llamado Jesús porque Él tenía que salvar a su pueblo del pecado. ahora piensa sobre eso que maravilloso es saber que alguien te tiene en su mente antes de que tú vengas acá. Déjame intentar eso una vez más. Alguien te tiene en mente antes de que tú hayas llegado acá. así que de que alguien hiciera un plan para tu salvación aún antes de que tú nacieras. Adoramos su nombre. Hay algunas escrituras que queremos que ustedes miren esta mañana. Vamos a Isaías 7. Isaías capítulo 7. Realmente no me voy a a tardar mucho hoy. Se lo estoy dejando saber. les dije que no me iba a tardar mucho y ustedes empezaron a mirar el tiempo. Isaías 7 lo tiene. ¿Está listo? Dios siempre trabaja con señales y milagros y maravillas. Así que una de las cosas que limita a las personas es no saber discernir las señales. Dios te muestra cosas, te muestra señales a través de tu vida para darte una luz verde para que vayas o una luz roja para que te detengas o una luz amarilla para que te mantengas ahí en espera. así que diga Dios trabaja por señales. Esta es la profecía de Mateo 1. Esta es la profecía de Mateo 1. Mira esto, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Ok? ¿La palabra en el principio era quién? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Me entiendes? Jesús es la palabra. ¿Me entiendes? Así que en el principio estaba Jesús la palabra no en la forma natural pero la palabra ¿Me entiendes? Así que mira esto en el principio estaba la palabra ¿Y qué? Y la palabra era con Dios así que Jesús estaba con Dios porque Él era la palabra y la palabra era Dios. ¿Me entiendes? Ahora, ¿puedes saber quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Puedes ver quién Jesús es? Jesús es Dios. Aquí está la llave no acorde a la carne pero en el Espíritu. ¿Me entiendes? Ahora, mire esto. La palabra dice que iba a llamar a este niño Emmanuel. Primero tenía que haber nació de una virgen. ¿Me entiendes? ¿Por qué una virgen? ¿Por qué una virgen? Porque ha sido probado que este niño no iba a ser concebido naturalmente. ¿Me entiendes? Así que significa que no hay forma posible de que nadie pudiera ver con el nacimiento de este niño. Déjeme mostrarle lo que Dios hace. Dios hace las cosas para que usted no pueda discutirle nada. Dios ya ha hecho el caso para que tú no tuvieras ningún argumento sobre él. si el niño nace de una virgen y ella nunca había estado con un hombre entonces tiene que ver una acción sobrenatural acá. ¿Me entiendes? Ahora quiero mostrarles algo. Abróchese su cinturón. ¿Puedes escucharme? ¿Tienes los cinturones puestos? La Biblia dice y hemos leído esto que esta mujer María había sido llena del Espíritu Santo y concibió al niño. ¿Está listo? ¿Puedes manejar esto? Dios concibe a Dios. Déjeme intentar eso una vez más. Dios concibe a Dios. ¿Ahora quiere escuchar algo? ¿Puedes manejar esto? Imagínese qué es usted. Has nacido del Espíritu de Dios cuando has nacido de nuevo. Dios no puede concebir un hombre. Estoy tratando de ayudarlos con algo acá. Tú no sabes quién tú eres. Ustedes creen que ustedes simplemente son un hombre. Cuando el Espíritu de Dios fue puesto en ti tú naciste como un Dios. Él no te coincidió a través de la carne sino a través del Espíritu. por eso es que en Él tú puedes hacer todo, cualquier cosa. Es en Cristo que puedes hacer todas las cosas. No es en la carne que puedes hacerlo. Es en Cristo. Por eso es que realmente no hay limitaciones para tu vida excepto por las que tú pones. Tú pones tus propias limitaciones. tú dices cuán lejos vas a ir, tú dices cuán lejos vas a llegar pero si tú supieras quién tú eres tú irías lejos. Si tú solo supieras que Jesús que vive en ti tú irías lejos. no hicieras solamente cualquier cosa. ¿Puedes escucharme? Así que para eso fue que Jesús vino. Vino por ti. Vino por mí. Vino por todo el mundo para darnos la oportunidad de ser hijos de Dios nuevamente. Déjenme probar el déjenme probar en lo que le estoy diciendo porque ustedes están así como que ah y le voy a dar la respuesta a ese ah Dios creó a Adán ¿correcto? Él sacó su cuerpo del polvo de la tierra ¿está bien? Así que él hizo el cuerpo que quería que Dios fuera que quería que Adán fuera de la tierra entonces luego hizo algo maravilloso él sopló en esa tierra que él había formado el aire de vida y el hombre se convirtió en una alma viviente escuche lo que le estoy diciendo el mismo aliento que él sopló en Adán es el mismo aliento que él te ha dado a ti usted tiene que escuchar lo que estoy diciendo usted más más que carne más que lo que usted ve en el espejo porque Cristo vino a restaurarte ¿puedes escucharme? Jesús dice que algunos dejaron de seguirlo después de algunas cosas que él hizo porque había mucha carne porque están muy acostumbrados a lo normal a la carne están acostumbrados a vivir por debajo de lo que ustedes son así que cuando las cosas que se presentan que se te presentan para llevarte a donde se debe se supone que tú deberías estar no puedes manejarlo porque lo que tú no crees tú lo descartas tú no le das pensamiento ¿me estás escuchando? pero yo te garantizo esto si tú si tú investigas en tu escritura con un corazón abierto el Señor te va a mostrar lo que le estoy diciendo ahora déjeme decirle algo acerca de mí yo no quiero que usted crea nada de lo que yo digo sin que usted lo vea en la escritura si yo no puedo probarle lo que les estoy diciendo yo nunca lo diría ¿están escuchando lo que estoy diciendo? ahora diga Jesús Jesús ha sido enviado a este mundo para salvarnos para redimirnos para traernos a un lugar de prosperidad Jesús Jesús dijo yo vine a predicar el evangelio a los pobres ¿por qué tú le predicas algo a alguien? ¿por qué mi papá se sentó y me predicó acerca de cosas? porque mi papá nos sentaba y tú escuchabas a todos los niños afuera y queríamos salir pero mi papá me sentaba para predicarme ¿por qué hacía eso? porque quería hacerme entender algo y si él me podía hacer entender y si yo podía entender lo que él quería decirme eso iba a incrementar mi vida así que si tú predicas el evangelio a los pobres ¿por qué tú le predicas el evangelio a los pobres? para que no sigan siendo pobres si lo escuchan tú no vas a aceptar nada que tú rehúses escuchar y cuando lo rehúsas escuchar no va a beneficiar tu vida la palabra de Dios declara esto dice mi gente es destruida por falta de conocimiento dice porque tú rechazaste el conocimiento yo te he rechazado a ti así es como es tan serio esta palabra ¿hay alguien acá? ahora regresamos acá a Mateo regrese a Mateo quiero que vaya al versículo 14 ok por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre a Emanuel comerá mantequilla y miel ¿qué? mantequilla y miel cosas finas hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno todo lo que tú quieres es mantequilla de maní un sándwich de mantequilla de maní está feliz Jesús Jesús dijo que él iba a comer la palabra de la escritura dice que él iba a comer mantequilla y miel que significa lo mejor cosas finas ¿me han escuchado? por una razón para hasta que él pudiera aprender a escoger lo bueno y no lo malo ahora como Jesús tenía que comer si él si se supone que él es Dios porque él era un hijo era un niño de carne y hueso y él creció como un niño y no hizo nada como Dios cuando era niño él creció todo como un niño y él había sido él estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios pero era un niño si él hubiese llegado aquí ya ha crecido entonces no se esperaba que él aprendiera nada ni creciera acá él creció oh mi Dios Dios tiene que hacer todo por ejemplo para nosotros si Jesús hubiese venido aquí ya como un hombre no hubiésemos tenido ninguna esperanza pero el nacimiento de Jesús nos enseñó a como caminar en esto yo espero que ustedes vayan a su casa y consigan mantequilla y miedo mira lo que dice el versículo 16 porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno la tierra de los reyes que tú temes será abandonada no voy a leer más en ese versículo quiero que entienda algo vamos a cerrar con este Padre déjeme cerrar con esto para Dios porque Dios amó al mundo que él dio que él dio que él dio porque él amó al mundo déjeme decirlo de esta manera porque él amó lo que él creó y lo que él creó había sido roto él tenía que hacer algo para arreglar lo que él amó para traer lo que él amó de vuelta al estado al estatus que él quería que estuviera así que él lo amaba tanto que él dio su único hijo porque su hijo su único hijo el único hijo de Dios el único que el único hijo de Dios tenía que resolver nuestros problemas ¿me entiende? ahora mire esto tú no tienes problemas a menos que tú escojas tener problemas tú puedes tú puedes dejar que el problema venga y lo puedes mantener si tú quieres pero tú eliges porque Jesús es la respuesta a tus problemas como Jesús es la respuesta a tu problema porque la palabra fue hecha carne y la palabra de Dios toda la palabra es la respuesta a tus problemas cualquier problema que tú tengas vas a encontrar la respuesta en la Biblia en la palabra cualquier problema no me importa que sea la respuesta está en la palabra y Jesús y Jesús es la palabra por eso que cuando Jesús le dijo a los discípulos tienes que comer mi carne y tomar mi sangre ellos dijeron no, 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 no este tipo este tipo está loco pero era solo porque ellos eran ignorantes en las cosas espirituales ellos no se dieron cuenta de lo que él estaba enseñando ustedes tienen que comer lo que yo te estoy enseñando tú tienes que comer lo que yo te estoy enseñando ellos no se dieron cuenta de eso y ellos no, no, no no, no yo me voy y no entendieron lo que Dios realmente estaba tratando de decirle a sus vidas es lo mismo que sucede con Jesús hoy en día cuando Jesús está tratando de enseñarte algo él solo quiere que tú veas Dios te habla a ti especialmente si tú no has nacido de nuevo ¿cómo que si yo no he nacido de nuevo él me habla a mí? él te habla a ti normalmente constantemente tratando de hacerte ver te habla a través de las personas a través de las circunstancias a través de la palabra a través de todo tipo de formas para hacer que tú tengas la atención para llamar tu atención voy a cerrar con esta declaración pero tengo bastante tiempo así que adoramos al Señor adoremos al Señor pero quiero que reconozcas el hecho de que Jesús te ama te ama demasiado que Dios te ama demasiado que envió a su Hijo para hacer la respuesta a tus problemas no hay una cosa no hay una cosa que no tenga la respuesta para eso no sé no me importa si es enfermedad si es pobreza si es relación no me importa lo que sea la respuesta para cada cosa que tú estás lidiando en la vida está en la palabra de Dios todo pero lo primero que tienes que hacer es aceptar la palabra y la palabra es Jesús Dios envió su palabra para que nosotros recibieramos su palabra su único Hijo a la tierra para que tú puedas recibirlo y tener una vida completa eterna con él una vida eterna una vida eterna piensa sobre eso no en pobreza no en enfermedad pero una vida completa completa que nada te falte que nada esté roto eso es lo que él quiere para ti eso es lo que él quiere para ti amen si tú estás aquí en esta mañana aquellos que están reunidos aquí en esta mañana si nunca has aceptado a Jesús el Cristo para ser el Señor de tu vida este es un momento maravilloso para serlo hoy es el día para cambiar el resto de tu vida es el día para que tú puedas salir adelante para que puedas empezar caminando hacia adelante y dejar lo viejo y recibir a Jesús quien Dios envió para salvarnos a todos así que en esta mañana si tú no has recibido a Jesús y quieres hacer eso quiero pedirte una cosa una sola cosa que levantes tu mano para llorar por ti para llorar por ti y para que no te